buenas noches para todos vamos a esperar que todos se conecten para que ustedes lo vean con sus propios ojos vamos a hacer en vivo y en directo un ensayo de cómo el gobierno nacional está haciendo prácticamente lo que nosotros consideramos un posible fraude o un posible caso de corrupción entonces manos a la obra les voy a mostrar entonces cómo es estamos exactamente en la página del CISBEN ahí lo pueden observar cada uno de ustedes lo puede hacer en sus computadores estamos en la página del CISBEN y esta página del CISBEN está certificado ahí lo podemos ver está certificado con corte a febrero del año 2020 según la resolución 3912 del 2019 es decir completamente datos oficiales entonces vamos a digitar el número de cédula 1 2 3 4 5 6 7 8 9 vamos a digitarlo acá vamos a consultar y bueno lo primero es que nos van a aparecer con este número de cédulas una cantidad de personas que aparecen digamos en la misma en el mismo número de cédulas es el primer digamos el primer hallazgo de una posible corrupción pero vamos entonces a mirar en la última parte en la última parte nos vamos a concentrar en el número aquí está esperen le hacemos un zoom a la pantalla nos vamos a concentrar entonces en el 70820 el 70820 es el nombre que hemos visto en algunos pantallazos que aparece como la posible persona o el posible número de cédula que corresponde a la ayuda del ingreso solidario aquí lo podemos observar y supuestamente tiene un punto de un puntaje de 13,37 le vamos a dar ahí está 13,37 un puntaje obviamente que le daría para poder acceder a este tipo de ayudas es un asunto estratégicamente pero si ustedes observan todos los puntajes que vamos a empezar a ver de todas las personas que están ahí con esa misma cédula tienen puntajes de 7,95 de 13 de 10 de 8 de 1 miren por ejemplo este de 1,30 de 3,57 puntajes de 3,57 puntajes completamente muy bajos vamos entonces a mirar el detalle vamos a ir entonces al detalle y en el detalle vamos a encontrar entonces que esta persona efectivamente fue encuestado supuestamente con un puntaje de 3,37 que es en el municipio de Tolú Sucre el código del municipio de 70,820 y la encuesta la última actualización de la encuesta se hizo exactamente el 23 de mayo del 2019 que ha sido validado y todas las referencias sin embargo cuando empezamos entonces a cotejar ese número de cédula en otras bases de datos vamos a encontrar lo siguiente entonces lo primero página de la registraduría oficialmente ahí está y en la página de la registraduría ponemos el número de la cédula ahí lo pueden ver 1,2,3,4,5,6,7,8,9 no aparece registrada para la lección no está en el censo y bueno hasta ahí digamos todo podría ser normal pero entonces empezamos a mirar que tampoco tiene certificados de antecedentes no tiene ningún certificado de antecedentes la cédula ahí vamos a hacer un zoom 1,2,3,4,5,6,7,8,9 luego vamos entonces a la address a la página de la address ahí podemos observar y esta página se consulta para verificar si las personas tienen EPS, tienen seguridad social y entonces aquí observamos que el documento identificado 1,2,3,4,5,6,7,8,9 no se encuentra en la address aquí lo podemos ver no se encuentra en la address o sea que no tiene EPS no tiene EPS registrada pero la mayor sorpresa viene al final y es que cuando vamos a mirar los antecedentes de la policía estamos ahí en la página de antecedentes de la policía oficialmente entonces bueno hacemos las acepto esperemos refrescamos un poco la página para que ustedes observen que este asunto si es mayor más complejo digitamos el número de la cédula 1,2,3,4,5,6,7,8,9 el 1, el 5 consultar y nos sale en el número de la cédula ahí lo pueden ver el 1,2,3,4,5,6,7,8,9 aparece Juan Carlos González otra persona completamente distinta a la que aparece en la base de datos del CISBEN que precisamente estuvo CISBENizada pero que no aparece en el censo electoral que no aparece con antecedentes que no aparece en la address que no tiene EPS o sea prácticamente estamos hablando de una persona que no existe y así pues hay otros casos que hemos revisado y que hemos compartido que no son personas no son personas que no existen sino personas incluso que ya han muerto que incluso la página de la registraduría nos otorga un 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 estatus básicamente de la de la cédula inexistente y la baja por muerte entonces bueno ahí cada uno de ustedes puede hacer esto mismo con los datos que se viene arrojando en los pantallazos ¿qué quiere decir esto? que las páginas o el subsidio que estaba entregando el gobierno lo primero es que no es un error por parte del gobierno porque lo que está pasando es que están inflando las cifras para decir que entregaron un millón de un millón de subsidios cuando en realidad entregaron 200 mil o 300 mil subsidios y los otros se los están inventando los están sacando de bases de datos inventadas de bases de datos que están legales o sea completamente legales son están en la resolución 39.12 del 2019 cada uno de ustedes lo puede bajar lo puede verificar pero en esto pues estamos viendo que efectivamente el gobierno está creando personas o en algunos casos cruzando las personas porque también encontramos números de cédula que sí coincidían pero el nombre de las personas no coincidían y entonces esas personas se acercaban a los bancos y no podían reclamar eso quiere decir que también el gobierno está generando que no pueden reclamar este subsidio y en otros casos pues muertos que no pueden reclamar el subsidio obviamente ahí entonces recordamos estas son las páginas oficiales lo quisimos hacer así a través de de un en vivo para que ustedes puedan observar puedan mirar incluso la hora la fecha ahí están todos los datos absolutamente de todo lo que hemos realizado y con los enlaces perfectamente para que todos ustedes vean como el gobierno nacional pues está haciendo ese tipo de de situaciones así cada uno de ustedes en su casa lo puede hacer con los números de cédula que tengan que les aconsejo los números de cédula que están viendo en cada una de las pantallas y y hagan el cotejo con cada uno con cada uno de ellos pero también inténtenlo y y verán con cédulas de de personas que ya han fallecido y van a ver que esas personas también están en los están en los en la base de datos a corte del de febrero del año 2020 y reitero es muy importante observar pues la ficha del CISBEN esa ficha del CISBEN pues aparece incluso cuando fue la encuesta la primera encuesta y cuando es la segunda encuesta en este caso pues fue actualizada el 23 de mayo del 2019 estamos hablando de que fueron dos encuestas y por eso no podemos advertir entonces que hubo un error y y y por eso hemos titulado en algunos comentarios pues que si esto fue un error pues fue de muchas personas muchos fallecidos que están cobrando subsidios personas inexistentes que están cobrando subsidios y por eso pues hacemos el llamado a atención y y les contamos a todos ustedes que son los vendedores de de esta situación pero también lo que nosotros hacemos como diputado es hacer control político a este tipo de situaciones y vamos a seguir haciendo control político porque esa es nuestra labor de que los corruptos o los que se quieren robar el dinero del del pueblo colombiano pues no lo sigan haciendo o al menos que nosotros podamos denunciarlo a la opinión pública entonces ahí les mostré digamos los documentos espero les haya quedado muy clara la la situación y bueno vamos a a seguir aquí mirando algunos datos no sé si si podemos ir viendo preguntas o algo al respecto que miremos algo en especial que ustedes nos cuenten si miramos algo en especial ahí estamos en línea en este momento leyendo todos si quieren que miremos o consultemos un dato en específico habían preguntado a la página en este momento llegamos a dos mil personas conectadas la verdad pues muchas gracias por estar conectados porque ese es el trabajo que hacemos por todos ustedes muchas gracias a las dos mil yo he intentado meterme a la página pero no aparece nada bueno la forma de entrar a la página como la han logrado caer mucho o tumbar mucho es digitar triple w o sea directamente triple w sisben.gov punto cop es las atención numeral al ciudadano así como está ahí o sea el puntaje del sisben para que no o sea exactamente como está ahí así lo deben de copiar para poder que que ingresen totalmente debido a que si lo hacen por la página del del DNP les va a salir otra otra página que ya lograron tumbar y bueno por eso quisimos hacer este video antes que tumben pues les queremos mostrar estas pruebas que pues van a quedar en el en el facebook de cada uno de ustedes que ustedes pueden compartir que debemos de compartir y una de las cosas que tienen que cambiar en este estado son este tipo de actos no podemos seguir pensando que podemos vivir en una en una colombia justa o en un departamento justo si siguen pasando estos actos de corrupción por eso les quería mostrar y bueno aquí vamos a mirar cuantos cuatro son uno es un fraude total uno dos tres cuatro cinco seis siete siete cuatro cuatro cinco seis siete vamos a consultar este bueno aquí vamos a observar entonces el número cuatro 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 en la encuesta del SISBEN podemos observar que el código de ficha es quince setenta y seis ochenta y tres cero cero noventa cero cero uno catorce veintiséis que el corte fue el veinte y bueno aquí pueden observar pues algo o sea esta es una ficha completamente oficial tiene un puntaje de cuarenta y cinco setenta y ocho pueden observar los nombres yo creo que los nombres pues o sea es una cosa de locos pues es una cosa que no admite ningún ningún asunto en contra habrán muchas explicaciones al respecto de eso la información administrativa miren que la actualización se hizo el cinco de septiembre del año dos mil diecinueve y pues ahí están los funcionarios y las personas que que verán cómo responder por ese tipo de situaciones así lo pueden hacer como en cada uno de de sus datos en el censo en el nacional y ya saben entonces en la página de la policía ya saben entonces cómo lo hacen consultan en el censo consultan en el censo luego en los antecedentes luego en la adres ponen simplemente en google adres y lo tercero la policía nacional así pueden entonces observar que es un completo fraude y que no se trata de un error porque estamos hablando de varias páginas de varios documentos de varias resoluciones que muestran un fraude que no sólo es de hoy sino que puede ser de hace muchísimos años que viene cometiendo el gobierno nacional y pues que hoy lo ratifica con unas ayudas que las está enviando personas desconocidas inexistentes o muertas en estos casos entonces bueno ahí están ya se han bloqueado las páginas ponen un comentario bueno si ya se han bloqueado las páginas pues bueno nosotros logramos como no porque mira la obra pero miren la hora pueden ver la hora a esta hora está funcionando ojo que las páginas del DNP si están bloqueadas pero la página del SISBEN como les informé que pueden hacerlo no están bloqueadas entonces miren la hora en este momento que estamos estamos haciendo una transmisión en vivo en vivo y pueden observar la hora ahí está en mi computador 2307 o sea estamos en transmisión en vivo y así lo pueden hacer para todo ese tipo de cosas entonces compartan masivamente este video y bueno que nos que nos cuenten mañana la verdad y la realidad de este asunto y pues que Dios nos proteja en estas situaciones y yo creo que estas verdades son las que tenemos que denunciar y por eso estamos aquí denunciando estas situaciones un abrazo un abrazo para todos feliz noche Dios los bendiga vamos a seguir unidos en lo que tiene que ver con esta pandemia pero también exigiéndole transparencia al gobierno nacional pero unidos para salir adelante en esta pandemia entonces un abrazo para todos feliz noche y muchas gracias para conectarse no se si hay mas preguntas estamos mirando estamos mirando vale no observamos entonces más mi mamá ingresa sucede y le dice que es beneficiaria pero aparece el nombre de otra persona ahí que se puede hacer bueno no las otras preguntas las vamos a contestar en cada uno de los comentarios son muchos comentarios bueno entonces ahí les dejamos como en línea todo lo que se está haciendo para que ustedes sigan conectados compartan y vean lo que lo que nosotros estamos haciendo en línea un abrazo para todos Dios los bendiga feliz noche